Quiero agradecerles a los que se unieron en estos minutos, a los que se van a unir en los próximos minutos. Quiero agradecerles muy especialmente a Hugo Alconadamón, por supuesto, a quien todos ustedes ya conocen, y me voy a tomar la libertad de no leer su currículum porque ya lo tenemos demasiado conocido, y más que escucharme a mí, ya nos interesa lo que nos estaba contando por adelantado. Y agradecerle, por supuesto, a Alberto Garay, que estuvo súper interesado desde el primer día en participar, y con muchísimo gusto lo tenemos acá para enriquecer este diálogo. Termino diciendo como introducción que desde la Comisión de Derecho Penal nos interesó esto esencialmente en dos aristas, que no tienen por qué ser necesariamente lo único de lo que hablemos en los próximos 60 minutos o 70 minutos, pero son dos aristas primordiales. La primera de ellas es el hecho de corrupción acerca del cual habla este artículo. Nosotros, desde la Comisión de Derecho Penal, por supuesto, conectamos inmediatamente con este y con tantas otras cosas. Entonces, leemos esto y inmediatamente pensamos, 256, cohecho pasivo, 258, cohecho activo, con todas sus formas intermedias, empezamos a pensar inmediatamente, pero pasó demasiado tiempo, existiría la posibilidad hoy en día de investigar esto o no, cabría dentro de ese artículo 36 de la Constitución Nacional modificado para llegar a interpretar esto como delitos de deshumanidad y por lo tanto imprescriptibles. Yo no tengo la respuesta, no sé si alguno de los miembros de la Comisión la tenga, pero encantados de ir después escuchando sus opiniones y sus preguntas. Esto, punto número uno. Y lo otro que por supuesto nos interesa, estamos todos más o menos avesados en esto, no empezamos ayer en general con estos temas, pero es la investigación periodística per se. ¿En qué punto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolló probablemente esta puntualmente? Y lo que probablemente es siempre muy interesante, más allá de lo que todos sabemos, más allá de la libertad de prensa, artículo 14, la imposibilidad de afectar las fuentes periodísticas, afortunadamente ahora expresamente en el artículo 43 de la Constitución, pero hay algo mucho más fino que tiene que ver con cómo se desarrolla, cómo se contacta, cuánto es suficiente, cuánto es suficiente para un estándar internacional, para un estándar nacional, ¿por qué no? ¿Cuánto es suficiente para Hugo Alconada, Mon? ¿Qué implicancias tiene este sellito que leemos y que algunos nos hemos tomado el trabajo de ver, The Trust Project, conforme a los criterios de The Trust Project, y eso qué significa, qué fuentes hay que citar, uno alcanza, dos alcanza, tres tienen que ser independientes, pueden ser todas ellas off the record o necesitamos que alguna aparezca por sí. Yo no quiero decir más nada, dejo planteado estos dos puntos, estos dos grandes puntos, lo invito a Alberto, si quiere decir unas palabras de bienvenida, y a continuación ya directamente a Hugo, si nos quiere hacer una introducción respecto del artículo que escribió, que es el objeto propio de lo que trata. Bueno, gracias Juan, gracias Hugo por permitirnos tener esta reunión en este tema tan atractivo que llama la atención, no solo desde el derecho penal, sino desde la historia, desde la política y desde la sociedad en que vivimos, la sociedad que fuimos y la sociedad que queremos ser. Me parece que el tema es apasionante, leí la nota en el diario en su momento, leí y me llamó asombro, nunca había escuchado casi nada de esto, básicamente por esto me llamó asombro, no porque se hablara de corrupción, porque como cualquier argentino que vive en la Argentina, difícilmente pueda asombrarse porque en transacciones del gobierno con particulares o con otros estados existen hechos de corrupción. Entonces, nos gustaría escucharte, seguramente va a ser de interés para todos los que estamos de este lado de la pantalla, y desde ya, muchísimas gracias por haberte ofrecido desinteresadamente a participar de esta reunión. Yo les agradezco a ambos, y agradezco al colegio por invitarme, gracias. Y Juan me dio algunas pautas que voy a respetar, así que me escribí algunas ideas fuerza. La idea es que yo dé un primer comentario, solo introductorio, y que después probablemente lo más interesante comience con las preguntas. Entonces, en esa introducción yo lo que he hecho es combinar, como decía Juan recién, es la investigación en sí y el desarrollo de esa investigación. Entonces, para eso, déjenme contarles primero que la gestación de esta nota comenzó hace ya más de 12 años. ¿Cómo es esto? Porque comienza con otra investigación que no tiene nada que ver, que es el caso Siemens. En aquel caso, yo estaba todavía de corresponsal en los Estados Unidos, diciembre de 2007, o de 2008, admite, de 2007, admite Siemens, que había hecho algunas macanas alrededor del mundo, y yo aprovechando que estaba en Estados Unidos, con fuentes en Estados Unidos, obtuve parte de la información del Departamento de Justicia, de la SEC, de las Cortes y demás. Luego, ya para hacerlo muy rápido, 2010 continuó con esta investigación, y logro destrabar, primero en Suiza, parte de la información en Nigau, después de Zurich, de ahí a Múnich, Múnich consigo más información, y en definitiva, me vengo a la Argentina con material en alemán, en español, en inglés, sobre los sobornos que Siemens admitió. Al reconstruir esa historia, era tan compleja que escribo un libro. Al escribir el libro, contacto a distintos jugadores. Uno de esos jugadores se llama Israel Lotharstein, alias Cacho. Y el ingeniero Lotharstein, un hombre muy capaz, que me cuenta cómo él había participado en las negociaciones, tanto con el equipo de Alfredo Joabran, como con el equipo del grupo Macri. Y que, en definitiva, en ese ida y vuelta, él termina presentándose como víctima, perjudicado porque lo dejaron colgado de un pincel. Desde aquel momento, yo mantuve una relación con el ingeniero Lotharstein, y él, en más de una ocasión, me termina, y esto acá no estoy vulnerando un off de récord, porque él mismo termina ahora apareciendo en off de récord, él me termina admitiendo varias veces de cómo ha pagado sobornos en varios negocios. Y entonces, ahora voy a hacerlo en forma medio cómica, lo tomé, y él sabe que yo lo tomo de ese modo, lo tomo como uno de mis asesores especiales para COIMAS. Es decir, cuando yo no sé cómo avanzar en una investigación, pero digo, ¿cómo pudieron hacer este negociado? Lo llamo a Cacho, digo, Cacho, si vos tuvieras que pagar la COIMA acá, ¿cómo la harías? Y Cacho, en base a su experiencia, me dice, mirá, yo iría por acá, iría por allá, intentaría esto, intentaría esto y lo otro. Alguna vez, alguno de esos aportes que me ha dado, me ha servido. Y Cacho, y ya cierro con esto, la introducción de este pedacito, él ha escrito un libro maravilloso que se los recomiendo leer. Es este. Los bancos se roban con firmas. Este libro es la tesis de maestría como historiador de él en la Universidad de Itela, que es sobre la crisis de 1890, que él, precisamente, analiza todos los registros bancarios, pero analiza de la perspectiva no de un burócrata, no de un economista, no de un historiador, sino de un empresario COIMERO. Entonces, él ve cosas que otros no vieron. Entonces, termina encontrando el desfalco que habían tratado de dibujar en los balances contables del Banco Nacional, por ejemplo. Y termina encontrando, escondido, también una memoria y balance, en la cual terminan hablando las personas, los que hicieron una suerte de auditoría interna, dicen, los bancos no se roban a punta de pistola. Se roban con firma, diciendo, te entrego un crédito a sola firma, sin garante, y después no lo pagás nunca más. Entonces, Cacho, en definitiva, ya ahora tiene más de 80 años, ha muerto una hija, tiene cáncer, está más allá del bien y del mal, y más de una vez, él me terminó contando, entre otros episodios en los cuales pagó sobornos, que él pagó sobornos en la guerra de Malvinas. Y ahí es donde esto viene desde hace años. Le digo, Cacho, algún día te tenés que sentar conmigo y contármelo. Sí, algún día te lo contaré. Finalmente, ya estoy hablando año pasado, principios del año pasado, le digo, Cacho, a ver, te lo digo de manera brutal. Vos ya tenés más de 80 años, ya tenés cáncer, en algún momento te vas a morir. Además, vos ya, eventualmente, vas a perder la lucidez. Perdoname la brutalidad, Cacho, no me jodas, contámela. Y se rió de mi brutalidad y terminó, yo había ido a almorzar con él, o sea, que tenemos mucha confianza, se sentó un día y estuvimos hablando durante cuatro horas. A esa primera sesión se sumó una segunda sesión de otras cuatro horas. Con ese primer testimonio, yo empiezo a tratar de reconstruir las piezas del rompecabezas y verificar los tramos que pudiera. Para eso, entonces, yo acá me he anotado, entre otros, hay distintos tramos que son posibles verificar. Algunos, por libros que ya se han publicado, hay uno muy bueno de Hernán Dobry, sobre la venta de armas de Israel a la Argentina, la venta de armas durante la dictadura. Hay un par de capítulos en particular que abordan los episodios previos a la guerra de Malvinas y previo a la casi guerra con Chile. Entonces, algunos datos ya estaban volcados allí en un muy buen trabajo, de un muy buen periodista que además ya había entrevistado a alguno de los protagonistas. Yo lo conozco, Hernán, Hernán es amigo. Y le pido que me envíe, además, las transcripciones de sus entrevistas. Es decir, los crudos. A este primer punto, además, hay otros tramos que se pueden verificar, porque yo los tengo acá anotados, por ejemplo, hay tramos de Perú que se han publicado por el comercio de Perú. Hay tramos de Israel que han salido en The Times of Israel y The Jerusalem Post. Hay tramos ingleses que han salido también en el Daily Telegraph, que tanto en 2011 como en 2016 logran recuperar, desarchivar documentos que estaban resguardados por Seguridad Nacional, que hablan precisamente sobre interacciones entre Argentina y Argentina e Israel. Ahora, estos eran piezas de rompecabezas que hablaban de la venta de armas, no de las coimas. Esa era la dificultad mayor, porque han pasado muchos años, algunos de los jugadores ya están muertos, otros están vivos, pero ya no están en condiciones. Por ejemplo, yo rastreo al señor Luis Gutterson, pero que tiene demencia senil, ya no están en condiciones de hablar. Hablo también con otro, Jaime Weinstein, que no habla conmigo, sí habla con Hernán Dobri. Con Hernán Dobri le cuenta una serie de cosas, con el Daily Telegraph, cuenta otra serie de cosas. Cuando yo lo contacto, hablo una primera vez, y me pide, lo tengo acá anotado, y me pide ocho días para pensarlo, lo llamo a los ocho días, y me dice, no va a hablar. Y allí es donde, para mí, el punto decisivo fue rastrear a el jefe de Lotharstein, que según Lotharstein, hace más de 20 años que no hablaba con él, que era Gad Kitron. Que en realidad, su verdadero nombre no es ese, sino que es Santiago Itron, con H, y que es argentino, 87 años, oriundo de Santiago del Estero. Y que se fue a vivir hace ya más de 60 años a Israel. Y lo que hice fue, lo básico es, agarrar la guía telefónica de Israel, y empezar a llamar uno por uno. A todos los Itron, los Itron con H, y los Itron, uno por uno. Terminé rastreándolo a este señor, en una pequeña aldea, a 80 kilómetros de Tel Aviv, y con él hablé el 29 de junio, 30 de junio, 5 de julio, y en estas conversaciones, él, la primera vez me dijo, eso está bajo el secreto de seguridad nacional, déjeme que consulte. Segunda vez dice, ya consulté, espéreme. Tercera vez me dice, estoy esperando la respuesta, sin vulnerar el secreto de seguridad nacional, lo que le puedo contar es lo siguiente, y empieza a contarme, y ya en la última, que es la conversación clave, que es el 8 de noviembre de 2021, allí es donde, ya habiendo reconstruido todo lo demás que tenía del panorama, yo le dije, a ver, vamos al revés. Yo le cuento lo que yo tengo. Y empecé a contarle todo lo que yo tenía, que yo se los acabo de contar a ustedes de manera resumida, con él lo hice mucho más largo. Dije, ¿qué de todo esto usted me puede dar una mano? Largo silencio, y dice, yo le voy a contar. Y estuvimos hablando, después, la factura telefónica fue desde mi casa, así que la factura telefónica fue interesante, hablamos dos horas, tranquilos, largos, y después, ustedes miran, bueno, ¿por qué si esto hablaste en noviembre, tardaste tanto tiempo después para publicar? Porque hubo mucho más que después, a partir de lo que me dijo Hitron, yo tuve que empezar otra vez a intentar verificar. Y además hubo otras conversaciones posteriores, tanto con Lutterstein, como con Hitron, como intentos posteriores de hablar, tanto con Guterson, como Weinstein. Guterson, aunque estaba con demencia senil, pero la esperanza de que en algún momento sea posible hablar con él, con además tratar de hablar con alguno de los protagonistas que eventualmente todavía estuvieran vivos dentro de la Fuerza Aérea. Hablé con familiares de algunos de los involucrados, dicen no saber nada, otros han muerto, como Basilio Lamidoso, y demás. Es decir, hubo todo un proceso en el cual intenté avanzar lo máximo posible. Obviamente hay nombres que yo no he publicado, porque hay tramos de lo que me han contado que no lo he podido verificar, por lo tanto, al no poderlo verificar, yo no podía publicar esos nombres. Y después tuvimos una discusión adentro del diario que es muy fuerte, decir, bueno, ¿qué hacemos cuando hay personas fallecidas? O sea, ¿hasta dónde podés publicar? Porque eventualmente podría ocurrir que los familiares digan, eso yo no sé, nada. Sería lo más lógico que un papá que estuviera involucrado en algo no le cuente a los hijos. Podría ocurrir. O que sí sepan, pero no quieran contar. Y entonces es una delgada línea que incluyó algunas discusiones adentro del diario sobre hasta dónde publicar. Y entonces es una discusión entre lo que la audiencia merece saber y hasta dónde vos podés contar sin terminar están enchastrando sin que las personas se puedan defender. Más de alguno de los que está ahora probablemente escuchando debe estar recordando la otra nota que publiqué que es la del mayor Patricio Dowling sobre de los vejámenes ocurridos en Islas Malvinas a los sileños y la pregunta básica es, sí, claro, pero Dowling también está muerto. ¿Por qué publicaste entonces en ese momento? Y ahí es justamente una línea que también incluye una discusión de, bueno, ¿qué hacemos? Porque está muerto, no lo publicamos, pero entonces estamos tapando algo que fue de extrema gravedad. Pero si lo publicamos, pero no puede defenderse, ¿qué hacemos? En el caso de el tema de la compra de armas como en el caso de Dowling no lo consigné, de hecho, Fernández Aguirre después me dijo que cometí un error en eso, debería haberlo consignado, que yo intenté hablar con los familiares y tendríamos que haberlo consignado, la Nación intentó hablar con y poner. En el caso de la compra de armas yo lo decía, sí, pero si yo pongo que la Nación intentó hablar con el brigadier mayor y pongo el nombre, pero estoy prendiendo fuego. Entonces al final termina siendo peor. En el caso de Dowling es distinto, y yo creo que sí tiene razón Fernán, porque yo tendría que haber dicho, la Nación intentó hablar con la familia Dowling, habló con un primo, habló con la casa de la familia, de la viuda y dejó mensaje, habló con dos casas de los hijos y dejó mensajes, incluyendo una casa en Córdoba. Y no contestaron los llamados habiendo recurrido una semana. O sea, no es que llame 12 horas antes. Pero ahí estamos en una dificultad. Y cierro con esto esta introducción. Ambos temas fueron temas sensibles, ambos temas abordan lo que hablábamos antes con Alberto y con Juan, que es meterse con una vaca sagrada. Y son temas incómodos, porque son temas de los cuales no se suele hablar, y que a su vez eso llevó a discusiones adentro del diario, no sobre si publicar o no, sino como si fuera en derecho, cuando vos tenés que atacar un acto administrativo de mérito, oportunidad o conveniencia, ¿el mérito estaba o no? Ahora, ¿era conveniente? ¿Y era oportuno? Entonces, había una discusión si era el momento correcto para publicarlo y allí también hubo una consideración de decir, bueno, ok, seguimos esperando y esto podría ser hasta después de los 40 años de la guerra, puede ser, pero al mismo tiempo si hacemos eso, corremos el riesgo de que más personas mueran. Lotharstein está vivo, Dobrat no, Hitron sí. En el caso del mayor Dowling, les cuento, yo ya tenía algunos datos sobre esta historia de Dowling, y yo opté por viajar a las islas, terminar de recopilar la información sobre él y volver aquí para reconstruir la historia. Y sabía que había un protagonista en esta historia, que era el luego, en ese momento era vicecomodoro, luego después llegó a ser brigadier mayor antes de pasar a retiro, Carlos Blumerry, argentino, y yo tomé la decisión y terminó siendo una decisión errónea, que fue solo hablar con él después de volver de las islas, porque yo creí que si yo volviendo de las islas podía traerle algo atractivo para él, decir, mire, estuve en las islas donde usted estuvo y por ahí que esa persona se sintiera atraído a conversar conmigo y decir, a ver, venga, lo invito a tomar un café y me cuenta cómo vio las islas ahora. El día que lo llamé murió. De hecho, llamé a la casa y me dijeron, mire, puede llamar mañana, al día siguiente ya me habían comunicado que había muerto. así que si hubiera llamado antes de viajar a las islas, hubiera tenido la conversación que de otro modo no. ¿A qué voy con esto? Esto que yo decía es el dilema sobre cuándo publicar cuando ya han pasado 40 años y tenemos protagonistas que son octogenarios. Es una dificultad. Cerro acá. Gracias. Yo tengo para mí, entre lo que te escuché y algunas notas que había tomado entonces, que en este caso tuviste a Israel Cacho Lotharstein, efectivamente, amigo referenciado, según explicaste en la nota, por Perelman. Perelman falleció, por lo que también se desprende de la nota. Y tu segunda fuerte, fuente fuerte entonces es Santiago José Guitrón, contratado por Aaron Dourat para que abra Isrex Argentina, según contás ahí en el artículo, a quien llaman Gat Guitrón. Entonces, podríamos resumir, bueno, dos fuentes que han sido coincidentes y que, en principio, vos has tenido la posibilidad de contactarlas por lugares distintos. Notamos quienes lo hemos leído, lo hemos conversado con Alberto, que efectivamente del otro lado se mencionan al brigadier lamidoso que falleció, a un agregado militar, Andrés Dubós, que está mencionado en el artículo, y después simplemente una referencia a que la Armada no estaba en esto porque tenía sus propios proveedores, cada uno lo interpreta de la manera en que uno desea o probablemente de la manera en la que está escrito. Que sugiero que ahora sí nos podamos meter en lo que fue la dinámica de esta operativa, los aviones, las municiones, los tanques, ¿cómo era eso? Chile primero como una preocupación, Malvinas, por supuesto, como la otra preocupación. Lo que tienes ahí como esencia para resumirlo mucho, el foco de interés era Chile, el foco de preocupación era Chile, la puerta se abrió por Chile, en un momento en el cual recordemos que en Estados Unidos estaba Jimmy Carter, Jimmy Carter presiona por política de derechos humanos con Pat Derian y avanzan hacia las restricciones para operar con la Argentina. En ese contexto complicado es donde por primera vez, a ver, llama la atención que no se haya, no llegué a ver el mensaje, ahora se lo vuelvo a leer, perdón, pero no llegué a leer lo que decía el mensaje. En ese primer eje es donde entonces cuentan los protagonistas, que esto también está volcado en el libro de Hernán Dobri, que salen los militares argentinos a buscar otros potenciales vendedores. Así es como a los israelíes, a los cuales hasta ese momento los tenían como de segunda, de tercera, pasan a ser una opción. Porque la primera opción era Estados Unidos, la segunda opción para algunos temas en Inglaterra, para tercera opción era Francia, Francia, por ejemplo, cuando ellos salen a buscar aviones les dicen, sí, fenómeno, pero yo para poderlos producir de acá a un año, y entonces ya de acá a un año para las previsiones argentinas era demasiado tarde, y allí es donde se van a buscar una cuarta opción. La cuarta opción eran los israelíes. Israelíes que hasta ese momento, según cuentan, había una carga antisemita en la Argentina que los tenían como cucarachas, los tenían raliados, no los recibían, y de repente los invitan a tomar un café. Y esto lleva tanto para la carrera previa a una eventual guerra con Chile a comprar municiones y armamentos varios, algo que luego cuando se produce además el conflicto con Inglaterra por Marlinas, se aumenta, recrudece, se potencia. Es cierto esto que vos decís, que esto fue un eje sobre todo Fuerza Aérea con ISREX, con esta empresa, pero que también se termina colando por ahí material para el ejército. Entonces, que más de una vez los protagonistas terminan utilizando incluso ese canal que era a través de Perú para meter materiales para el ejército. De hecho, uno de los reproches que después tienen los israelíes es que cuando todo termina la Fuerza Aérea paga lo suyo y dice lo del ejército del ejército discutilo con el ejército y que hubo infacturas que nunca se cobraron. Tal cual, así queda explicado que habría quedado algo pendiente. Interpretamos entonces que probablemente hay más información de la que está volcada en el artículo y que vos optás desde la responsabilidad periodística en no indicar quiénes fueron porque uno dice bueno, tenemos la lista completa Aaron Dourad que vos mencionaste que ya falleció Santiago José Vitrón Pererman Plotterstein un Gutterson que vos mencionás como que era un empleado hay una miríada interesante del otro lado no esto podemos pensar que va a haber un capítulo 2 de este de este artículo si se verificase en ciertas cuestiones sí sí de hecho estoy en eso ahora de hecho hay algo que obviamente en ese texto no sale que yo hablé antes con el ejército hablé con la fuerza aérea hablé con el ministerio de defensa y ya hay un diálogo abierto ahí y de hecho después de la publicación avancé con ese diálogo ahora hay hay un trabajo que todavía sobre esa pata hay que esperar bien y que desde el punto de vista de la corrupción estrictamente hablando digamos todos todos estamos familiarizados con los lavallatos con los cuadernos con con un montón con un montón de estas de estas operaciones ves eh resemblanzas ves parecidos se operaba distinto daría la impresión de que al final terminan siendo todos siempre triangulaciones por algo parecido a paraísos fiscales mencionaste también algo de cash en algún caso como era este caso comparado por ejemplo con lo que nos toca hoy bueno eso es interesante eh tenés algunos rasgos similares porque por ejemplo en el tema de la compra de estas armas hubo una pata en Suiza eh con un banco de primera línea suizo pero al mismo tiempo como también ocurrió en los años 90 con Siemens como también ocurrió en el capítulo argentino del lavallato eh que ambas también tuvieron pata afuera pata offshore con triangulaciones y demás en los tres casos hay un momento en el cual hay dinero que se termina convirtiendo en líquido y se lleva en mano y en el caso del lavallato lo que te cuentan los los protagonistas es que el la última escala de todo de todo el revoleo fue Uruguay que en Uruguay se convirtió a dólares y se trajo en mano a Buenos Aires para la entrega física en el caso de Siemens recuerdo que había un había uno en particular que era maravilloso toda la operatoria de cómo se manejó las coimas de Siemens fue extraordinaria fue para mí fue como un coche escuela que fue una pata que comienza en China con una represa hidroeléctrica que nunca existió la inventaron la dibujaron de ahí pasa a Dubai a empresas FZE Free Zone Economy Companies de ahí pasa a Linkas una empresa despachante de aduanas en Hamburgo de ahí pasa parte a Suiza parte al Caribe hago una historia corta del Caribe mandan un pedazo a Estados Unidos ahí cometen el error un pedazo a un tramo a Hong Kong y otro tramo a Uruguay y cuando a uno de los protagonistas en en Alemania lo interrogan era un señor Reinhard Siekaczek Reinhard Siekaczek dentro de Siemens lo conocían lo apodaban como el banquero y él se apodaba a sí mismo el maestro del desastre y cuando a él le preguntan qué pasó en Uruguay él cuenta que la respuesta de él fue algo así como convertimos a dólares buquebus argentina y le preguntan trasladaron mucho dinero y la respuesta de él fue trasladamos tanto dinero físico que a uno de mis colaboradores se rompió la espalda y en este caso es algo parecido o sea da la vuelta pero en un momento el dinero termina al menos en parte en efectivo en Buenos Aires distribuyéndose en mano y la dificultad que eso obviamente conlleva que es a partir de ahí no se encuentran más rastros y nadie entrega un recibo por eso con lo cual las dificultades para avanzar hasta el último alabón son dificilísimas bien yo voy a les pido a los que están participando que por supuesto formulen las preguntas que quieran les sugiero que intentemos hacerla en forma de pregunta tenemos acá un comentario Malvinas es una causa nacional sobre un territorio propio entiendo que no tiene relación con todas las acciones de corrupción por bolsillos propios tan bien investigadas tal vez la forma de transformar esto en una pregunta es como es tu percepción Hugo en particular después de haber viajado a las islas de lo que significa Malvinas para el sentir de todos nosotros y este este dato fuerte de que puede haber habido incluso durante la guerra negociaciones daría la impresión que son que son dos temas unidos pero que tienen su independencia pero lo interesante es saber que pensas vos pues coincido con no sé quién escribió ese mensaje pero coincido a ver es ir a Malvinas cubrir Malvinas escribir sobre Malvinas es escribir sobre algo incómodo es viajar a un lugar incómodo ¿por qué digo esto? porque yo creo que las Malvinas son argentinas y no es una cuestión de versión villiquen de la historia creo que hay sustento jurídico geográfico que lo soporta que sostiene nuestro planteo que además yo tengo dos personas que pelearon ahí afectos entonces a mí también se mezcla algo personal emocional ambos sobrevivieron uno no volvió volvió pero no volvió porque volvió con el 60% de incapacidad mental peleó en Montelorno el otro peleó en Moody Brook entonces el viajar a las islas es como subir de una montaña rusa de emociones contradictorias porque por un lado mirás a los isleños y decís vos no deberías estar acá ahora por otro lado de los isleños hay isleños que se portaron muy bien y uno podría decir bueno pero para Alconada ¿qué quiere decir? y cuando viajas a las islas hay versiones o visiones absolutistas que empiezan a resquebrajarse que ves que tienen sus matices yo creo que los isleños están donde no deberían estar sí ahora ¿qué hacemos con ellos? o que los isleños hay que discutir el estatus jurídico por supuesto ahora al mismo tiempo seamos respetuosos con ellos y uno diría ¿pero por qué? porque te puedo contar sobre Tim Miller Tim Miller 71 años perdió un ojo durante la guerra por una esquirla Tim Miller al hermano Alan las tropas argentinas lo agarraron a trompadas hasta dejarlo en el piso solamente porque él había pedido a un oficial argentino que a las mujeres embarazadas que tenían a la intemperie desde haciazo hacia horas para quebrar a sus maridos que a las mujeres embarazadas las metieran adentro de un galpón para que no pasaran frío lo cagaron a trompadas por eso pese a eso Tim Miller pese a perder un ojo y lo que las tropas argentinas le hicieron a su hermano por defender mujeres embarazadas Tim Miller es el que se encarga del cementerio argentino y cuida el cementerio argentino como si fuera propio él te habla de my boys mis muchachos y está hablando de los soldados argentinos caídos en la guerra entonces cuando vas al cementerio el cementerio está impecable él tiene problemas en la cadera le cuesta caminar y va todas las semanas viaja a una hora a revisar que esté todo en orden y vuelve no le paga el estado argentino no le paga la comisión de familiares debería pagarle Eduardo Urnequian que hace cinco años que le está pidiendo a Tim Miller que le mande una factura para pagarle los gastos de mantenimiento y Tim Miller dice no yo lo hago porque lo hago por una cuestión de respeto a los caídos entonces insisto creo que las islas son nuestras y que tenemos que bregar de manera inteligente por recuperarla pero que al mismo tiempo el creer que yo ahora vi una carta de lectores que salió creo que ayer hoy en la prensa en la cual habla de los isleños como algas o sea hasta negándoles la entidad de seres humanos yo diría seamos un poco más respetuosos hasta por una cuestión hasta de astucia seamos más respetuosos y en esa línea ese texto que yo escribo sobre este militar argentino que cruzó la línea está basado en doce testimonios que fueron tomados cada uno de ellos por separado y que al mismo tiempo cuando vengo a la argentina reconstruyo que también estaba siendo investigado en Vesuvio que estaba siendo investigado en Santa Fe que al momento de morir él termina por su vuelta apartado de la investigación pero que los dos grupos de tarea en los cuales participó terminaron condenados a prisión perpetua y que además lo que es interesante es que en el caso de ese señor en particular hay un dato singular que es Carlos Blumer Rive el número dos de Menéndez y es él quien ordena el que manden otra vez al continente al mayor Dowling precisamente por lo ocurrido en la isla ya deja de ser una versión solo de algas isleños víctimas y al mismo tiempo pasas a tener también un punto de apoyo en que hay incluso un superior argentino que ordena que lo saquen del archipiélago puedo hacerlo más largo hay muchísimos matices es una historia más larga pero digamos esto y cierro con esto la respuesta es si cualquiera de ustedes si yo con Juan ahora estuviera tomando una cerveza y Juan me dijera mira Hugo estoy pensando irme con mi mujer a las islas tengo dos semanas de vacaciones y me voy para allá yo diría pensalo muy bien porque no van a ser dos semanas agradables van a ser dos semanas que te sacuden que te emocionan que te duelen que te enojan que hay momentos en los cuales vas a discutir con los isleños hay momentos en los cuales los isleños te van a conmover que vas a abrir los ojos y miras y decís esto es igual que la estepa que rodea a Río Gallego es igualito entonces no necesitas mucha explicación y entonces es todo un revoltijo emocional que cuando volvés dos semanas después volvés más cansado de lo que salía es impresionante entonces creo que valió el esfuerzo y valió los 10.000 a 12.000 dólares que gastamos sí de hecho no lo considero un gasto fue una inversión y me alegro de haber ido y valió cada segundo pero uno a lo que voy es uno tiene que saber que uno se va no de vacaciones sino que se va a un viaje que lo va a sacudir quiero preguntarle a Alberto Garay si quiere aprovechar para hacer alguna pregunta y a continuación invito a los restantes amigos y conocidos que están en el chat Alberto Molinario Fernando Frave Garnal Munilla Jonathan muchos de la comisión para que vayan formulando también sus preguntas Alberto sí bueno por un lado veo que hiciste con Cacho lo mismo que suelen hacer muchos norteamericanos cuando empezaron con los problemas cibernéticos que fue contratar a quienes se dedican a traspasar las barreras y las defensas en materia cibernética o lo que hicieron con de lo que después hizo una película con ese famoso era él trabajaba con cheques y falsificaba cheques y lo persiguieron por todo Estados Unidos al tipo finalmente lo encontraron y lo contrataron es decir lo condenaron y después lo contrataron porque el tipo en su actividad era un fenómeno y en esto de las coimas yo creo que realmente la forma de aprender de cómo es todo el mecanismo es inevitablemente a partir de quienes participan en coimas y quienes las instrumentan a las coimas porque una cosa es arreglar el negocio y después la instrumentación que es toda una ingeniería impresionante en el caso este de la Argentina en la nota me acuerdo que a mí me llamó la atención que estaban todos estos argentinos e israelíes mencionados con nombre y apellido y el único argentino que se mencionaba con nombre y apellido era el amidoso que había muerto hay más está esa segunda parte que decía Juan antes porque es la parte más jugosa hay más Alberto sí que es esta delgada línea que yo tengo que hablábamos antes de iniciar el foro de manera amplia tengo otros nombres en algunos puntos yo tengo la versión de Lotharheim pero solo de Lotharheim porque Gitron por ejemplo me decía yo a ese en particular no lo recuerdo tengo una sola fuente y si Lotharheim se equivocó entonces en algunos casos yo he llamado a los familiares he ubicado a algunos en Córdoba otros en Capital Federal otros en el Conurbano todo en México no recuerdo no sé papá nunca habló conmigo de eso entonces ahí hay una dificultad entonces ¿por qué digo que hay que esperar? quizás soy un ingenuo pero yo he sido contactado por ejemplo por la Fuerza Aérea que tengo incluso ahora una reunión prevista para la semana que viene en la cual vamos a estar intercambiando figuritas a ver qué más podemos avanzar en una dinámica que yo espero que sea simbiótica de mutuo y recíproco beneficio yo te aporto pero vos también abrime la puerta del archivo ya me la jugues solo entonces veremos obviamente que me imagino para más de uno lo que nos está viendo ahora decir bueno pero con nada entonces vos tenés múltiples piezas de rompecabezas que incluso tenés pata peruana o de un libro o de los archivos británicos o de esto o del otro pero de las colmas solamente tenés a dos entonces te animaste a tirarte a la pilita con dos es una locura es cierto que es un desafío pero creo que acá también hay un punto que es relevante son fuentes en Honda Record son dos personas que en Honda Record se auto-incriminan ni siquiera son dos personas que acusan a tercero sino es yo pagué entonces ahí hay una diferencia es decir yo estoy admitiendo que me metí en el baile entonces con el riesgo consiguiente además yo se lo dije a Losterstein y a Fitrones usted se da cuenta que yo publiqué esto y puede ocurrir perfectamente que todos los del otro lado digan yo no y usted acaba de entonces prenderse fuego que sea el único que decide por tribunales argentinos entonces este diálogo ocurrió dicho eso Alberto vuelvo al primer punto de lo que usted mencionó antes sí yo coincido en la importancia de que habló con los protagonistas porque solamente ellos saben lo que pasó por ejemplo la forma en que pagó Odebrecht Coimas en América Latina si Odebrecht no lo cuenta es imposible reconstruir si Siemens no explica cómo pagó los sobornos no lo van a reconstruir jamás sería imposible obviamente a mí me agrada la figura del arrepentido no pero creo que es necesaria lo digo de manera brutal a mí hay personas que se han acogido al régimen del arrepentido y han terminado ahora siendo beneficiadas y son personas que amenazaron a mis hijos menores de edad son personas que yo si me encantaría podérmelo cruzar en una calle y boxearlo porque se metieron con mis hijos ahora tengo que ser consciente que una cosa es el plano personal y otra cosa es el plano institucional sin la ayuda de esa persona el Estado argentino jamás podría avanzar es decir hasta dónde tengo que tragarme bilis en pos de un bien jurídico mayor tengo que tener la capacidad suficiente para separar el plano personal del plano institucional y ahí es donde les digo bueno ok bueno si la figura del arrepentido vamos no me gusta pero vamos además si es cierto algunos dicen bueno siempre la admisión de la incapacidad del Estado y si no necesitan ustedes que yo te lo diga si ustedes van a tribunales igual que yo que pretendemos que un juzgado o una fiscalía puede investigar a Odebrecht pero estamos locos creemos nosotros que va a poder cualquier institución del Estado argentino va a estar en condiciones de investigar al Credit Suisse pero estamos locos entonces si no tenés la ayuda al Credit Suisse nunca vas a poder entrarle al Credit Suisse no le rascás ni la puerta entonces hay que tomar cuestiones digamos de sincericidio de acuerdo gracias partiendo de la base de un comentario que nos hace la arquitecta Mónica a ver que relación tuvo o podría tener esto con la justicia tenés noticia de que esto haya tenido alguna repercusión en Comodoro Pi o no esto se sostendría en Comodoro Pi acá hago yo un agregado que va por mi cuenta desde por ahí una cuestión un poco más técnica los periodistas por supuesto al igual que todos nosotros ninguno tenemos obligación de hacer denuncias salvo los funcionarios públicos de aquellos hechos en que hayan tomado conocimiento en ejercicio de la función y lo mismo para los médicos parteros etcétera de manera tal que la obligación de denunciar queda reducida a un espacio muy pequeño por un lado por otro lado también de vuelta un poco desde lo técnico y para amenizar y matizar también esto que nos interesa a los penalistas es en principio cualquiera puede presentarse y hacer la denuncia la pregunta es ¿por qué habría alguien de hacerlo salvo que sea el particular damnificado aquella persona que específicamente se ha visto perjudicada por eso en cuyo caso podría asumir en el rol de querellante o en otro en otra área en aquellos casos por ejemplo de políticos por supuesto estamos llenos en Comodoro Pide de denuncias que han sido iniciadas por políticos algunas pocas probablemente en aras del bien público y en aras del descubrimiento de la verdad formal y material y muchas otras denotan intereses precisamente del diputado o del senador que la está presentando entonces quiero quiero decir con esto que y esto es una opinión mía por supuesto no veo ninguna necesidad ni nada reprochable de parte de los periodistas en que ellos no salgan a hacer la denuncia ¿por qué debería haber Diego Cabot salido a hacer él la denuncia judicial en el marco de los cuadernos? A ver yo en cuanto a eso es un buen punto Juan no tengo posición tomada urbi et orbi si te puedo decir cuál es mi parecer las veces que la justicia me citó a declarar fui siempre obviamente que es mi obligación pero he ido ya llevo más de 56 en los últimos años en primera instancia en segunda instancia y en tribuna de Solari pero nunca he radicado una denuncia lo que voy a contar ahora es off the record y pido que esto ok no se menciona nunca yo no he denunciado ni siquiera cuando me secuestraron por una investigación mía o sea lo saben las personas que lo tienen que saber pero nunca recorrió tribunales eso y vos me dirás pero Hugo te secuestraron si pero no lo quise contar porque sería victimizarme porque sería hacerle el juego a los victimarios porque sería entrar en otro circuito entras en un show business entras en otro circuito que no me interesa entonces por el contrario jugué la la carta de otro modo yo ahora trabajo para el Washington Post antes la para trabajar para el New York Times Columbia University Fundación Gabo donde aprendí aquel error y a partir de ahora cada vez que tengo una amenaza tampoco hago las denuncias pero llamo a Washington Nueva York y Cartagena llaman de ahí donde tienen que llamar diciendo que no jodan que este es nuestro entonces es otra dinámica opté por otro recorrido entonces no he hecho denuncia ni porque cuando me espiaron tampoco entré como querellante en la causa por espionaje y se metieron con mis hijos menores de edad entonces no lo hago por derecho propio no lo hago por mis hijos no lo hago con mis investigaciones eventualmente habrá personas que con otra mirada una mirada más fresca una mirada independiente evaluará si esto merece o no merece una investigación y al mismo tiempo yo me imagino que estos temas cuando han pasado ya tantos años y son temas tan complejos hay que pensarlo dos veces me imagino si una fiscal antes de eventualmente radicar una denuncia dicho eso yo quiero ver y tengo la esperanza que la semana próxima con la fuerza aérea se entreabre una puerta para poder avanzar en ese camino veremos pero si es es una dinámica muy compleja porque además en Argentina lo que observamos es que cuesta mucho investigar cuesta mucho investigar delitos complejos delitos que afectan temas sensibles y terminamos en la situación como lo que he publicado este lunes en la cual ya van 12 empresas en los últimos 20 años que admiten que pagaron sobornos en Argentina van cero condenadas en la Argentina entonces si hasta cuando las propias empresas te dicen pagué no hay un problema en Argentina o sea en Argentina hemos llegado al punto tan 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 singular que tenemos una empresa como Siemens que admitió que se mandó macanas en Argentina admitió en Alemania pagó en Alemania admite en Estados Unidos paga en Estados Unidos tenemos ejecutivos argentinos de Siemens Argentina que viajan a Nueva York se declaran culpables en Nueva York pagan una multa en Nueva York vuelven a la Argentina y dicen yo no y acá siguen manteniendo la inocencia y no han sido condenados no han sido llevados a juicio oral después de esa es muy difícil poder avanzar en una investigación compleja cuando tienes algo así Sí efectivamente es así y es lo que es lo que vivimos todos para bien o para mal desde hace por lo menos dos decenas de años en los cuales qué sé yo podríamos poner un hito IBM Banco Nación como la primera como la primera de las de los grandes escándalos de corrupción seguido ahí de cerca con Siemens seguido con perdón sí era el único que yo tenía duda si había registrado una condena o no terminé rasteando casación casación una discusión si prescripción prescribió no prescribió no sé cuánto está en la corte está todavía en un limbo o sea que todavía no hay definición hubo un intento en un momento de un juicio también se cayó eso con lo cual ahora estamos entrejuzgando entre la prescripción y el plazo razonable así que lo que cabe inferir de ahí eventualmente que eso también mantenga el cero que además estamos hablando de algo Juan si me van a conocer que fue 92 3 o sea vamos 30 años si aproximadamente tal vez 94 95 pero estamos estamos ahí si 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 ese era Catania ¿no? el que apareció colgado correcto con un artículo de el artículo del diario de la nación era el artículo ¿no? de Adrián Ventura bien propongo que nos cuentes como como punto final ¿cómo fue tu viaje a Malvinas? y que nos hagas alguna alguna anécdota de cuál fue cuál fue tu vivencia estar en Puerto Argentino o en Puerto Stanley o estar en donde se en donde se lucharon las batallas a ver el viaje una locura a ver de manera sucinta Buenos Aires Londres Londres esperar luz verde porque si el pronóstico del tiempo está mal en Malvinas no te suben en Londres Londres nos dieron primera postergación 12 horas segunda postergación otras 12 horas tercera postergación 24 horas así que por cierto yo estaba en Londres así que ahí no hay problema de ahí finalmente luz verde hay que viajar a Oxford una hora en tren de ahí a Bryce Norton media hora en auto para ahí es una base militar a Senegal Senegal en teoría es solamente frenar para cargar combustible y seguís con lo cual no te puedes mover el asiento por una cuestión nada más de coronavirus a ver quiénes están al lado tuyo no puedes dar vuelta los camos de Dakar todo el mundo afuera pero no estoy con el tiempo podrido así que a pasarnos en Dakar y ahí te diría a ver lo que vimos en las películas es igualito o sea no vayan a Dakar no vayan a Senegal no se piden absolutamente nada en el aeropuerto ya un desastre ya después en Dakar complicado yo quiero ser benévolo quiero creer que hubo una zona bonita de Dakar que no me crucé estuve dando vueltas dos horas por Dakar pero no lo vimos y fuimos a un muy buen hotel cinco estrellas pago por la propia transporte aéreo o sea que fuimos un buen hotel y aún así la zona era picante de hecho los custodios del hotel venían con fusiles acá atrás automáticos colgados en la espalda y te miraban en la espalda y decían no salga así que nos quedamos ahí después de ahí para las islas y las cuarentenas cinco días y ahí te sueltan y ahí es la primera patada en el hígado de hecho la primera patada en el hígado es cuando llegás esto que yo le decía si ustedes han ido a Río Gallegos estuvieron en las afueras de Río Gallegos y cierran los ojos y las abren conmigo en las islas y ustedes me dicen Hugo no me llevaste a ningún lado me quedé dormido estamos todavía en Río Gallegos es igual igual ahora si en ese momento por cansancio se quedan dormidos y desde que vamos del aeropuerto a la ciudad y se despiertan en la ciudad y ustedes me dicen Hugo me trajiste otra vez a a Inglaterra esto es un pueblo costil inglés y ahí es la primera patada al hígado y a partir de ahí es continuo 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 ¿por qué? porque de repente uno empieza a ponerle imágenes a lo que hasta ese momento era lectura entonces por ejemplo vos estás en Puerto Argentino y vos tenés si estás parado en la costa primero además nadie le dice Puerto Argentino le dicen Stanley otra patada al hígado y además está flameando la bandera otra patada al hígado y tenés en un techo está pintada la bandera británica otra patada al hígado son patadas al hígado todo el tiempo y vos estás ahí parado en la costa y tenés para la derecha es el océano y el aeropuerto y para este lado tenemos tenemos como si fueran las montañas que no son montañas son colinas y que están a cuatro kilómetros cinco kilómetros y tenés entonces que cuando mirás ahí entendés la guerra porque tenés ahí Monte Hargett Monte Kent Tumbledown dos hermanas Longdon y ahí entendés por qué se pelearon ahí o decir claro el que controla esas alturas ganó la guerra y por eso todas las batallas importantes fueron ahí bueno salvo la del desembarco que fue en San Carlos y entonces todo el tiempo así obviamente que en mi caso yo antes de ir tuve esas conversaciones con esos dos afectos míos conversaciones largas a uno de los dos lo tuve que ir llevando porque tuvo eso 60% incapacidad mental después de pelear acá este es el plano que me dibujó de su posición que como verán esto es un redondel que es en Monte London y se le dice esto se le llamaba la hondonada esto es una cocina de campaña esto es un cañón de 105 milímetros esta era la posición de él esta es la del teniente Baldini esta es la del cabo Ríos acá está el sargento y cuando fuimos a Monte London Juan una patada porque cuando estamos yendo el isleño me dice yo le había dicho que tenía un tío Marcos que peleó ahí y me dice a ver muestrámelo a ver si te lo podemos ubicar y cuando le muestro el mapa se puso blanco frena la Land Rover porque el camino atraviesa y dice ahí peleó tu tío eso es de Paul es lo que los ingleses llamaron un bloodbar solo ahí murieron 50 y sabe que Juan no hagas una autopsia porque fue una pelea de la noche no había reflectores no había luces había solo bala trazadora con lo cual vos le tirabas a lo que se te pusiera adelante fuego amigo fuego no amigo lo que sea y de hecho mi tío conscripto pero un año más había pedido la prórroga así que un par de años más grandes más servicio completo entonces estaba teniente sargento cabo él raderista y todos los demás muere el teniente Valdini al lado de él muere Ríos que ves la piedra y dice todavía Ríos alguien escribió Ríos no sé si el propio cabo Ríos o los amigos 20 años después la posición del sargento está ahí y el guía me dice ahí y él se pone blanco él y me levanta una piedra y me muestra abajo dice yo acá encontré y siempre guardo para que no se la roben los turistas y una perestobarba cartucho de fusil de fal y una pala le saqué la foto se las mandó a mi tío Marco era de él te imaginas se la va a llorar se la va a llorar me la va a llorar yo toda una patada voladora porque tenés mirás el dibujo de él y está cocina de campaña mirá está ahí cañón de 105 milímetros está ahí es un desastre entonces es todo el tiempo así que todo te sacude y aunque no tengas un tío vos ves donde murieron y está intacto lo que se pudo preservar con el paso del tiempo que están las zapatillas flecha entonces y entonces es todo un sacudón después grabé un video para el Día de la Nación que lo tuve que grabar tres veces porque las tres veces me quebré pero al mismo tiempo yo esto es algo personal es mío de esto no quiero que se difunda entonces yo para el diario soy un profesional y yo voy a escribir como corresponde es el tratando de ser ecuánime objetivo profesional ahora claro las patas subjetivas no te las quita nadie y entonces claro volvimos a la ciudad y yo a dos que venían conmigo muchachos yo necesito una cerveza vienen conmigo o no yo me voy a tomar una cerveza me fui al primer lugar y estaba cerveza yo digo me voy a un segundo bar segunda cerveza tercer bar ya los que estaban conmigo no me aguantaban el ritmo coronita coronita y digo ¿sabés qué? dame una cerveza local y me dan la cerveza local ¿sabés cómo se llamaba Juan? Monte London decían que agradable entonces por eso digo cierro con esto si alguno de los que están aquí ahora escuchando evalúan ir a Islas Malvinas vayan vale cada segundo vale cada dólar pero hay que ir sabiendo que va a ser un sacudón emocional por ejemplo ir al cementerio de Darwin esa no conozco nadie que salga bien de ahí pero vale la pena bien abusando abusando de estamos pasados unos minutos de lo que nos habíamos propuesto pero todavía dentro de un margen razonable pido disculpas había dos preguntas por lo menos que estoy viendo en questions and answers en Q&A y no en el chat así que aprovecho y las retransmito Alberto Molinario más allá de la repugnancia que merece el pago de coimas y agradeciendo al periodista su trabajo por desenterrar la verdad pregunto si sabe si las comisiones en este tipo de operaciones son habituales en toda compraventa de armas que por su propia naturaleza no son transparentes ni públicas a ver tengo entendido que en muchos ámbitos no solamente el de armas está el success fee pero eso hasta donde yo tengo entendido por ejemplo para el el privado que está con la cañita de pesca de repente dice hey por ejemplo el ministerio de salud está buscando por ejemplo no sé respiradores artificiales y empieza a llamar por ejemplo a Noruega a Israel o no sé cuánto y dice mira acá hay unos argentinos que quieren comprar y uno obtiene una comisión pero es una comisión legal por haber acercado las puntas a los que están en Noruega con los funcionarios argentinos que van a comprar de manera prorica eso es una cosa pero eso es el success fee que me parece normal es lógico es el retribuir el esfuerzo desarrollado por una persona de manera legal otra cosa es cuando ya arrancamos con lo que los alemanes llamaban no me lo pidan porque no va a salir en alemán pero vuelvo así que ellos lo ponían los balances como NA que traducido al español era gastos útiles que los alemanes podían hasta el año 98 con la convención de la OCDE podían descontar de impuestos hasta el 5% en coimas los gastos los nuflutis de abdunga no son los access fee son otra cosa y acá lo que estamos hablando son de militares que estaban hablando de aquí no estamos hablando de un intermediario digamos tercero ajeno a las partes que acercó a Israel y a Buenos Aires pero sin hacer macana gracias Luis Dávila una pregunta larga voy a intentar sintetizarla dado que la compra de los aviones y los misiles se hicieron antes del conflicto del año 82 con Inglaterra sin que nadie supiese ni previese tal conflicto que los Mirage se compraron después del 83 para cubrir las pérdidas sufridas porque afirma entonces que durante la guerra de las Malvinas militares argentinos pidieron sobornos para comprar aviones de combate porque las compras fueron hechas correcto fue en la antesala digamos primero por Chile y luego fue por la guerra de Malvinas se compran incluso hubo negociaciones hubo viajes y después los aviones terminan llegando demasiado tarde esto ahora lo digo memoria no sé si está volcado en el texto pero esto el propio Lothar Stein y Gittron me lo cuentan dice sí, sí nosotros hicimos todo esto pero al final mucho del material terminó llegando en la Argentina una vez que ya la guerra terminó pero los acuerdos y los negociados se hicieron durante la guerra por la guerra para la guerra bien y tomo un último comentario que aparece ahí y lo hago lo hago nuestro tal vez a un modo de cierre hay dos personas que pudieron haber tenido sus propios intereses al contarte esto yo comprendo cuando uno denuncia un tercero y no a uno mismo es más fácil desconfiar de ellos en este caso vos adecuadamente dijiste son ellos que se están autoincriminando de manera tal que tal vez son merecedores de un poco más de crédito a su vez también nos ayuda a nosotros a entender porque yo cuando leí el artículo una, dos y tres veces digo pero estas personas son inconscientes son kamikazes no entienden y por lo tanto tal vez eso las inhabilita a sí mismas para ser fuentes cuando vos explicas que son hoy personas mayores enfermas que viven lejos y que probablemente se sienten con seguridad por un lado uno puede entender el porqué y por otro lado la pregunta clave es ¿cómo llegas a la convicción de que están diciendo la verdad o que no le están pasando un vuelto o que no están mintiendo que no están macaneando como sugieren acá o como podría ser pero recordemos acá el contexto es en este caso recordemos que el Dr. Stein no fue un hombre que me lo cuenta como si yo hoy te llamara y te dijera Juan ¿vos sabés qué? te voy a contar cómo pagué coimas en el negocio con Alberto Fernández sino que es una conversación que se ha ido desarrollando durante años que durante años él me ha ido diciendo algún día te voy a contar sobre cómo tuvimos que pagar coimas para cómo de esto y que en definitiva yo lo tuve que ir llevando hasta convencerlo entonces lejos de ser un hombre un kamikaze que se tira a la pileta dispuesto a masacrarse es al revés un hombre al cual yo lo he ido llevando lo he ido aflojando y lo he ido diciendo hasta que el punto de esto que yo dije como dije antes hasta de manera brutal decirle Cacho llegó el momento te vas a morir contámelo entonces Cacho sentarse y empezar a contármelo y decirle Cacho a ver vámonos y para que te quedes tranquilo yo me siento y lo escribo y vos me decís si esto te sentís cómodo o no solo cuando esto por ahí lo tendría que contar solo cuando él me dio lo que era un primer borrador yo ahí ya con la autorización de él para un on the record que hasta ese momento no tenía empiezo todo el proceso de verificación posterior pero entonces no fue un hombre que se lanza la pileta diciendo yo voy a contar porque quiero joder no al revés pero te parece Hugo y yo Cacho tenés cáncer Cacho te vas a morir ya se murió una hija en algún momento vas a quedar gaga Cacho contámelo o sea ese nivel de confianza ese nivel de brutalidad entonces de irlo llevando aclaro algo más que yo de hecho no lo conté para tratar de hacer corto ahí lo tengo anotado desde el momento en el cual yo escribo ese borrador fueron y volvieron con él 57 veces correos electrónicos y de vuelta y de vuelta y de vuelta limando ajustando precisando entonces es eso muy bien quiero decirte quiero pedirte una reflexión final para el cierre la que vos elijas o la que vos prefieras en torno a este tema interesantísimo por corrupción súper interesante por la investigación por lo periodístico y muy doloroso por supuesto porque a todos nos duele eso gracias primero por la oportunidad por el tiempo la paciencia y al mismo tiempo lo que he tratado es darles un atisbo de las dificultades de mi trabajo que son parecidas a las dificultades que ustedes afrontan en el propio que uno ve lo que es la teoría y después uno lo ve en la práctica y uno tiene que ir manejándose con su leal saber y entender y decir bueno cómo puedo avanzar sobre esto cómo puedo reconstruir en el caso de ustedes para mi defendido cómo puedo ir reconstruyendo una historia o por el contrario para el querellante cómo puedo sustentar esta acusación en mi caso no estoy acusando a nadie pero básicamente cómo puedo reconstruir una historia y en esto tenemos esa dificultad de decir nadie entrega el recibo y esto es como cuando uno intenta reconstruir casos de violencia doméstica o de abuso y muchas veces pasa entre dos sin testigos de noche y entonces la dificultad es aumento de una manera sustancial y lo que termina ocurriendo es lo mismo que pasa también en tribunales que también déjenme relativizar mis propios comentarios hay muchas veces que es muy difícil investigar y yo la inmensa mayoría de las veces fracaso de hecho mi índice de fracaso está rondando al revés mi índice de éxito está en el 15% es decir que solamente ven la luz uno de cada siete proyectos de investigación que intento incluso sobre Malvinas hay varios que quedaron apartados porque no los pude terminar de reconstruir ahora mi consuelo ¿cuál es? en una de las becas que tuve tuve el privilegio de poder estar en Washington con un monstruo de la investigación periodística que se llama Jeff Link que es el número uno de investigación del Washington Post bajo su liderazgo el Washington Post ya lleva más de una decena de premios publicados y almorzando con Jeff ya me decía Hugo nuestro índice de eficacia en el Washington Post es del 20% o sea les sale bien una de cada cinco quintentos bueno yo voy a cerrar porque quiero respetar el tiempo de todos quiero decirte sentidísimas y muchísimas gracias por este tiempo y este rato para nosotros es un privilegio tenerte entre nosotros y que hayas aceptado quiero decir lo cual lo que es una obviedad todos sentimos Malvinas muy adentro y muy fuertemente desde la comisión desde el colegio y estoy seguro que de tu lado también lo vivimos de esa forma hoy nos centramos enrededor de algunos temas más técnicos que son los que atañen por supuesto a la comisión de derecho penal naturalmente nos sentimos atraídos por saber y por pensar juntos temas de corrupción que en este caso es este o tantos otros que van surgiendo el periodismo de vuelta nos ayuda mucho a nosotros a entender nosotros como penalistas como personas y republicanos enaltecemos el trabajo de la prensa no puede haber otra cosa más que prensa libre la que nos guste y la que no nos gusta y en más de una oportunidad los penalistas de nuestra comisión y los abogados del colegio resongamos con Hugo Alconadamón porque 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 trata coloquialmente digamos trata mal a nuestros clientes pero eso no lo descalifica Hugo Alconadamón y tampoco descalifica necesariamente a los clientes está también en nuestro trabajo ver a ver si Hugo Alconadamón se equivocó o si Hugo Alconadamón tal vez su estándar de periodismo es suficiente para la publicación pero no necesariamente para la justicia cosa que es lo que muchas veces de hecho sucede y tal vez tal vez cuando nos toca defender terminamos haciéndolo con éxito porque son estándares diferentes nadie nadie puede pretenderle a Diego Cabot a Carlos Pani a Hugo Alconada a cualquiera de todos los buenos y periodistas que tengan el estándar del artículo 294 para convocar indagatoria no eso no es trabajo que le atañe a ellos mayormente a Comodoro Pi no quiero decir mucho más de mi parte le dejo a Alberto y a Hugo para que se despidan y el agradecimiento a todos por haber participado Hugo yo soy muy breve muchísimas gracias fue interesantísima la charla fueron interesantísimas estas pequeñas historias que contaste que hacen no solo a tu investigación profesional sino a cómo vos sentiste parte de lo que hiciste gracias y esperemos poder repetir de nuevo una reunión como esta que fue muy interesante muchísimas gracias a ustedes con todo gusto cuando quieran aquí estaré muchas gracias muchas gracias Hugo Alberto muchas gracias a los que nos escuchan y tal cual que se repita buena tarde chau hasta luego chau 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 chau